Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de como fue el encuentro del siglo que organizó la marca Citroën en Francia porque como sabemos esta marca automotriz francesa celebró sus 100 años de historia reuniendo a todos sus modelos en el centro de Francia y bueno, ahora hablaremos de aquello bueno, durante tres días el pueblo Ferté-Vidam situado en la región centro del país vecino de España precisamente se convirtió en el escenario del aniversario número 100 de una de las marcas más longevas de la historia automotriz Citroën bueno, en el encuentro del siglo en nombre del gran evento más de 5.000 autos y 50.000 asistentes se reunieron en un pueblo situado entre París y Le Mans para soplar junto a las velas del primer centenario la marca pero eso no es casualidad, este destino muy cerca de España precisamente bueno, aunque muy lejano de acá de Chile se sitúa en una pista de pruebas de Citroën donde la marca ha puesto a punto la mayoría de sus modelos antes de sacarlos al mercado bueno, esta misma pista se compone de varias rectas, curvas de diferentes ángulos y hasta zonas empedradas donde ponían a prueba las suspensiones de sus modelos destacan lo sorprendente del comportamiento del DS y la suavidad con la que el eje trasero se comporta para tratarse de un auténtico clásico bueno, el sueño, crear una de las marcas más icónicas que tuvo su fundador, el ingeniero parisino André Citroën y se plamó finalmente, cada modelo que sacaba a la venta era un éxito y con el tiempo se convertían en clásicos consolidados como lo es el Traction Avant el 12B que acá en Chile se conoce como Citroën et al ya mencionado DS tiburón el mítico SM de motor Maserati el XM, el CE, el CX modelos, también modelos ligeramente más modernos como el Zansi Activa o el exitoso X-Sara han sido cada uno referente en su modelo y bueno, pero no solamente nos encontramos con autos de su gama comercial también con pequeños stands donde algunos de los vehículos que han hecho historia en el mundo de la competición como el CX del Rally de Senegal el ZX del Dakar o los X-Sara C4 y C3 del WRC con el que incluso el francés Sebastián Leff consiguió sus mundiales de rally entre 2004 y 2012 y bueno bueno, aquí pueden ver una réplica de cuando la Torre Eiffel tenía publicidad de Citroën en la época en que en la época precisamente antes de la Segunda Guerra Mundial y bueno Citroën, cual genio del marketing durante un tiempo dio pie a una de las mejores campañas de la historia y en este evento también quisieron emularlo con una torre con la ya mencionada Torre Eiffel a pequeña escala y con el nombre de esta marca colocado verticalmente una pista más de lo alto que apuntaba en el año 1919 cuando decidió crear una compañía automotriz bueno bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao y con esto me despido y con esto me despido